Y trupa la 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 la, cantan como cantan los que sueñan de la vida, ríen como ríen los que tienen alegría, nadie le conoce alguna queja, solo va con sus ovejas y su tarararara. ¿Quién fue que robó su voz? Ella no se escucha más, bolita se ve a pasar, a que ella sube de vueltas cámaras, cuentan que ella nunca más se le verá por el lugar. Se ha caído al pedrejar, de donde ya no volverá, que una estrella la llevó donde se va sin regresar. Se fue sin volver jamás, y se ha dejado como un huevo, un laranararara. ¿Quién fue que robó su voz? Que ella no se escucha más, bolita se ve a pasar, a que ella no me duele, que no me dará. Cuentan que ella nunca más se le verá por el lugar. Se ha caído al pedrejar, de donde ya no volverá, que una estrella la llevó donde se va sin regresar. Se fue sin volver jamás, y ha dejado como un huevo. La, 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 la cómo bajamos todos los instrumentos me siento regular viendo las incongruencias de la vida domingo un aspecto más o menos inicial y regular no después de oír a rafael martínez una vez más se comprueba la tesis de que este es un gran país de chimichurris fíjate el chimichurrismo se refleja ahora en estos famosos comités del bolero de premios no entonces cómo es posible que aquí se haga un asunto del bolero y no está el nombre de rafael martínez no está el nombre de frank cruz que son dos épocas en la historia de la bohemia capitaleña fundamentales pero el chimichurrismo no se queda ahí sino que el chimichurrismo también se refleja ese es el aspecto musical ahora en el aspecto femenino no se explica que no esté formando parte del sector femenino dos damas a nuestro entender dos grandes voces está enferma ya en nuestra indagatoria porque al dominicano le gusta mucho hablar sin saber en nuestra indagatoria para lo que estamos diciendo ya averiguamos que bellita cabrera está enferma muy enferma y que esa voz lupe serrano que era una voz brillante que lo es está ya no sé no se deja ver pero entonces por qué no se suple estas dos ausencias con bellita puello cerón y con adalgita pantalión porque fíjate cómo es la cosa inclusive a rafael colón fíjate vino con un cuentecito en el nacional a ética que se habían olvidado no 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 a que el dominicano nunca se olvidó de poner generalísimo y doctor rafael leonida trujillo y molina benefactor de la patria y para de la patria nueva nunca se olvidó de eso no y cuando le escribía negro trujillo cuando la vez señor presidente de la república discípulo aventajado de general leonida trujillo y molina benefactor de la patria y padre la patria nueva nunca se olvidó de eso no ni cuando le escribía a negro trujillo pero tampoco nos quedamos ahí porque también viene un gran programa que debió ser incluido en esto que es el programa informativo dominicano dominicano de danilo alzeno y ramón ribera ninguno está nominado y tú sabes lo que está diciendo ahora informativo dominicano una moción que nosotros apoyamos que en este país en vez del amper y en vez de estar de serviles y en vez de estar de en actividades cansteriles y en vez de estar en actividades de cristóbal siete años tampoco van a hacer una pregunta usted cree que no va a limpo usted está en el patria nueva no todo domingo porque alguna gente si son conscientes y recuerdan muchas cosas entonces no vamos a decir una cosa rafael martínez está fijo en el patria un valor es constante y permanente que hay que reverenciar en este país no sería precisamente por eso que no estaban en los cien años del bolero no 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 creo no 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 hay tal cosa lo que pasa es que dirán ellos no podemos contratarlos a todos no 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 es un argumento muy yo creo que eso hay que hacerlo todos los años los cien años bolero y poner las figuras no es un argumento muy responsable eso es muy eso es muy vulgarito no eso es muy plebellito muy de orilla sí muy de orilla muy malito no diga que se olvidó Rafael Colón entonces de repente aparece el nacional no bueno en este momento que van a llegar domingo bautista de la serie mero para los cuales pedimos aplausos los dos muchachos más chismosos pero que pasa que pasa en este parque el problema el problema de los que acaban de llegar es que ellos creen que están en TV 13 no se dan cuenta que están en el patio de Medrano no que aquí es que venía en Guayaveres de Raúl Polán mano de Medrano que no cobre pero y esa demanda puede tú crees que pueda prosperar si no no finalmente como parte ya de esto porque esto fue más o menos una una especie de de introducción informal no que como nosotros la comenzamos pues nosotros la terminamos no como siempre hemos hecho en nuestra vida que comenzamos la cosa y la terminamos entonces para dar paso ya a la entrada formal de este programa con la presencia aquí de un destacado dirigente del partido más serio del país ahora mismo que es el partido de la liberación dominicana sobre temas muy importantes y sociales y sobre todo para decirle la verdad al pueblo sobre la realidad del dólar bueno pues quería decir esto sencillamente en mérito a la justicia frente a las tantas injusticias que se cometen aquí no solamente en el palacio de justicia sino también se cometen en el campo de la llamada farándula por algo es que en el término farándula de acuerdo con varias enciclopedias hay una parte que dice que es falso ¿no? y que es farolero el farolerismo de la farándula algo que a lo mejor ninguno de los que están en la farándula se ha dado la tarea de analizar ¿no? pero firmemente creo que farándula es sinónimo de falsedad porque por estas cosas que estamos viendo ahora y por lo que hemos dicho y por estos desconocimientos a valores dominicanos que merecen ser acreditados es por lo que termino concluyendo que no hay nada más falso que la farándula ¿dónde usted está? no, ocasionalmente ¿pero picotea ahí? yo estoy en medio ¿usted está cobrando? no va a picotear nada pero tú es un farolero si a mí me están ofreciendo 10 mil pesos quiero que sepa que aquí no, en el mundo no hay una persona que me compre menos unos dominicanitos lamboncitos ¿no? amantes de la concupiscencia y que como práctica de ello tratan de peinarse ¿no? de una manera falsa ¿no? porque aquí la gente se peina ahora con aceite llegó Jochi, llegó Jochi, ven Jochi se están juntando todos espérame esa silla muchachos ven ¿cómo estás Jochi mi hijo? buenas tardes, buenas tardes ahora que viene el hombre del show de la noche lo que más se ve en la noche lo que más se ve en la noche es el show de la noche que es un verdadero show finalmente, cuando estábamos recorriendo el camino del mundo por nuestra posición vertical antitrujillista nunca vimos ni a un locutor ni a un director de programa que se usaba aceite eso nada más se usa aquí en esta chavacanería en este mundo de la noche hoy de dominicana porque este es un país que principalmente en principio es un país de salvaje ¿no? con raras excepciones de civilización hemos terminado ahora pero no se daba el fenómeno de gente que combatían a Trujillo que hoy lo defienden no, que no dejan de reconocer quién fueron mira déjenme a Baja Martínez tranquilo yo quiero recordarle a ustedes antes de no a este muchacho me va a revoltear para este tema de hacer a para que lo traje dímelo a mi pecho oscuro se asoma tu rostro tu rostro angélico oh mujer que fui mi lejano amor para ver curiosa si ya está cerrada la herida que abriste la herida que abriste tu en mi corazón a mi pecho oscuro a mi pecho oscuro se asoma tu rostro con la herida que abriste la herida que abriste la herida que abriste tu en mi corazón contempla la herida que abriste la herida que abriste tú Y si alguien las toca, se vuelven a abrir Mira que hay heridas que cierran en falco Y si alguien las toca, se vuelven a abrir Ahora andó a una voz que apareció la cadena y la mona Yo soy el toro que no quiere, yo soy el toro Y andó a un canto, una vaca que se perdió Oh ya, ya, se volviendo a una voz Que apareció la cadena y la mona no Anda Ahora tú vas a ir a la cadena y la mona no Apareció la cadena y la mona no ¿Por qué, ploderita, me dénos la toques? ¿Por qué si se me ha dado la herida, mami, tú me la toques, ¿verdad? Ahí respondan vos, ahí a una voz Apareció la cadena y la mona no ¿Por qué, ploderita, me dénos la toques, a una voz, a una voz Apareció la cadena y la mona no Otra vez, de contando, de contando, ananás Apareció la cadena y la mona no Volvemos, 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 hombre, ok Otro pate, que lo paga el güeyón Bueno, bueno, volvemos ahora Cuidado, cuidado ¿Qué estás diciendo? ¿Por qué? ¿Por qué? Mami Cándale a comer, vuélvela a cantar, conadita que se queda pegadita como el beso de unos labios. Cándale a comer, vuélvela a cantar, conadita que se queda pegadita como el beso de unos labios. Cándale a comer, vuélvela a cantar, conadita que se queda pegadita como el beso de unos labios. Me mató, vengo a la canción, carajo. ¡Uy, se me sacó el aire! Vamos, Rosaneida. Vamos, Rosaneida. Vamos, conmigo. Pero, por favor. Pero, estos dos no me dejan hablar. Señor cabal, usted. Disciplínese, disciplínese. Pero yo no, este señor. ¿Están indisciplinados? Estos son unos lambones. Están incherchas. Son lambones. Este señor. Que estamos aquí en TV13. No, señor. Estamos en el patio medrano. Ya yo se lo compré, opinado ya. Uy, qué sé, porque es un país de loco. Tú me tienes con un país de loco. Esos son míos. Uy, ya no viene con saco un patio, ¿no? Esos te pruebas. Uy, fíjate que vengo a vino con saco. Bueno, porque ya vengo a tener una hostilidad de posición como economista, etcétera. Y senador, ¿no? Y a lo mejor no tiene cursillos de patio, tú ves, eso es lo que pasa. Y con cursillos de patio, pues, cuando estábamos aquí ahorita tocando, él no hacía nada. Se quedó todo. O sea, que le falta todavía, nunca es tarde para aprender un patio. Lo que pasa es que vengo a aplaudir en un patio, tiene que hablar con el comité, porque es un hombre disciplinado. Como la cosa. No lo creo que el profesor Bo sea tan así. Es que los ayedromos es un seminario. Además, el profesor Bo aplaudió mucho en patio de La Habana, ¿sabes? Vamos a estar claro en eso. Se van. Bueno, entonces.